Comenzamos lo que vivimos en la experiencia y en la práctica con personas que dieron resultado en este material como para que puedan acceder otras personas. Y la propuesta es un recorrido a través de cuatro grandes momentos, que es el orador, el mensaje, el comportamiento escénico de ese orador y el encuentro con su público. Entonces, bajo esos cuatro pilares se trabajan siete momentos. El entregamiento en sí te lleva a hacer un recorrido por siete momentos, desde la identificación de un diagnóstico, un precalentamiento como para entrar en acción, el trabajo del orador, trabajamos distintos aspectos del orador y cada día vas evolucionando. La propuesta es de 15 días y con un día de descanso. Entonces, la propuesta integral es en un mes, porque hay un día en el medio de cada día de trabajo donde uno capitaliza la experiencia, lo internaliza y se prepara para la acción al día siguiente. La importancia de la oratoria es que uno tiene herramientas para ordenar las ideas y poder transmitirlas con fluidez y con claridad y precisión al público al que estás dirigiéndote previamente haber tenido la capacidad de identificar tu objetivo de comunicación. Nos sirve a todos y nos sirve a todos porque todos somos naturalmente comunicativos. Lo que pasa es que a partir de la oratoria uno tiene estructuras tangibles y claras como para poder llegar de una manera ordenada. Estamos terminando de presentar, de lanzar nuestro primer libro. Es un libro digital que se llama Entrenamiento en Oratoria, el método para hablar en público y disfrutarlo. Es un libro que propone un entrenamiento intensivo en oratoria en el cual a través de 15 días los lectores aprenden y disfrutan de hablar en público. Disponen de 49 plantillas editables que son de regalo, que les permiten a los lectores poder plasmar todo el entrenamiento que se propone en el libro.